¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los timbrados! ¡Hola amigos YouTube! ¡Mirad ahí que está ya picoteando! Por ahí también están comiendo Por aquí también están comiendo Por aquí también Hoy os quiero enseñaros las propiedades Tanto buenas como malas del carbón vegetal Después de mucho informarme y leéis preguntar mucho ¿Es carbón activo? ¿Es carbón vegetal? Es carbón activo Ya el año pasado ya expliqué Esto es un arma de doble filo ¿Por qué? Yo normalmente lo utilizo aquí En el grill ¿Lo veis? Que se puede comprar el grill con carbón activo O gris blanco Ya os diré las diferencias ¿Lo veis? Mira aquí Lo veis gris Que son conchas, trituras que añaden mucho calcio a los pájaros Y el carbón activo Primero, ¿el carbón activo de dónde sale? El carbón activo es lo que es la corteza del coco quemada ¿Eh? ¿Y qué propiedades hace el carbón? Tiene el carbón activo, perdón Las propiedades Que elimina sustancias tóxicas y nocivas Para los pájaros Pero como vuelvo a decir Es un... Es un arma de doble filo ¿Por qué? Yo utilizo el carbón activo ¿Para qué? Para coger y quitarle los carotés Que no los pájaros ¿Lo veis? Aunque no lo creáis Desde que ya los traje Están bajando el tono Está el tono Lo veis que está rojo Han bajado todavía de rojo ya Poquito a poco ¿Eh? Tampoco lo ve Mirad Esta ocasión La última adquisición Mirad Lo veis como están bajando ya los rojos Por eso siempre he dicho Que hagáis la ficha Antes ¿Por qué quiero acabar en los rojos? Eh... Tono de rojo Porque la gónada Digamos Va a hacer más En los culos De las pájaras Tienen todavía restos de tinte Y puede ser que las crías Y las descendencias No salgan con tinte Pero hay que administrarlo El año pasado Lo administré En una bizcochera Fue una completa locura ¿Por qué? Porque al igual que se come Los carotenos Se comen las sales minerales Los aminoácidos Las vitaminas Y las propiedades ¿Y qué hace? Deja al paro Escurrido Escurrido Es decir Hay que añadirlo Yo lo voy a añadir poco a poco ¿Eh? Poco a poco Porque los pájaros Los pájaros hay que ponerlo un poquito Por ejemplo ¿Veis la vitamina y todo? Entre una cosa y otra Esto está igual que también te quita Los carotenos también te quitan Los minerales Lo dejas de esto Es más Se utiliza La jarra depurativa Por ejemplo Una marca muy famosa Que es la Brita Esos carbón vegetal Te quita el cloro El pH Los malos olores Todos Y a los pájaros Pero también Os voy a decir una cosa Lo primero que se come Los pájaros Eso Al igual también Tiene una propiedad Muy buena Que es la vitaminosis Cuando estamos muy harto De meterle vitaminas Que eso pasa mucho Aunque digáis que no Que le metemos vitaminas Y de esto de sobra Yo en este caso Este año Muy poquito La verdad Se utiliza el carbón activo Para bajarle Y le quitamos Lo que es la vitamina De su cuerpo Vitaminosis Que nos cargamos los pájaros Consejo que os doy Carbón vegetal Mira Hay dos formas Podéis hacerlo Caceramente En vuestra casa Lo podría hacer Perfectamente Con que Yo al final del vídeo Aquí En los trucos artesanos En este lado Que pondré aquí Lo pondré Como se hace El carbón activo Pero yo ya lo compro Hecho Mirad Lo ves El carbón activo Y que hago Yo por ejemplo Mira Yo veo aquí Que hay poco carbón activo La Diga La dosis del carbón activo A ojo Mirad Echame un poquito Lo ves Un poquito Porque esto Lo voy echando yo aquí Poquito a poco En este bote El carbón activo Ahora que les quiero Echar un poquito Más para quitar Los carotenos Lo ves Ahí está Un poquito No estoy lleno De carbón activo Que Que por eso digo Mirad Lo ves Ahí está Acabo de comer De comer carbón activo Esa es roja Mosaica Lo primero Que se come Es porque limpia El organismo Y es bueno Pero no podemos Usar porque Nos cargamos Los paros Le quitamos Las vitaminas Y las propiedades Y la dejamos Casi escurría De propiedades Porque esto es bueno Pero siempre En la justa medida Forma de administrarlo Os diré dos formas Muy fáciles Una Gris Yo gris blanco ¿Por qué? Porque me vale después También Para cuando tenga que Coger y pigmentar Los rojos Y yo añado Oquito Por ejemplo Aquí Yo eso De aquí a aquí Añado Oquito Según me vaya Necesitando Carbón activo O no Porque aquí No vale para todo Y con carbón activo Cuando tengamos La cría No nos vale Otra forma De administrar También Es coger Liar los viscosos Yo que no lo hago Yo se los añado En el grill ¿Por qué? Porque tiene ahí Los añadimos En el viscoso Unos pocos Y ya veréis Que se los comen También Un poquito Añadido En el viscoso También lo podemos hacer Como he hecho yo Pero en todo ¿Lo veis? Y así Lo que vamos a hacer Es quitarle los pigmentos A todos los paros ¿Eh? Os lo vuelvo a decir Pero mira Como lo ten Mira lo que está comiendo Hoy también Mira, mira, mira Las zanahorias Que me habéis dicho Como la ministra De las zanahorias Mirad A trozos Mañana por ejemplo Le quito las zanahorias Y está esto Medio comido Que aquí comen de todo Ahí lo ves Otra que está comiendo Y zanahorias también Lo ves Mirad Ahí también Picoteando las zanahorias Aquí tiene Donde tiene Lo vuelvo a decir Y lo que es muy importante La luz Yo la tengo puesta Porque grabo el video Pero yo ahora Que hace un frío Que pela Fuera hace 15 grados Y 60% de humedad Y aquí hace 18 Y 48% de humedad Ahora lo que vamos a intentar Es poner a los pájaros A los Mira como están Que están aquí ya Que lo que están buscando Ya es el celo Vamos a intentar Coger Ponerlo lo mejor posible Lo más fuerte ¿Para qué? Para poder sacar Todas las crías posibles Y ya Terminaré de completar Todas las Las aulas Y poco a poco ¿Eh? Así que Espero que os sirva Mi consejo Sobre el carbón activo ¿Eh? Y si lo queréis Artesanalmente Por aquí Y si Lo pondré Al final del video En esta zona ¿Eh? Y si tenéis alguna duda O algún comentario Ponedlo por aquí De abajo Y espero que os guste el video Así que Hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Amigos los timbrados Hasta otra Amigos youtube Adiós Adiós